Hola, buenos días. Sean bienvenidos a esta que será la tercera feria en el Politécnico Gregorio Urbano Gilbert. Nosotros somos del área de informática, específicamente de la parte de reparación y mantenimiento de computadoras. Nosotros hoy nos estamos encargando de darle mantenimiento a computadoras, ya sean de sobremesa o laptops, para darles mantenimiento acá. Acá tenemos algunas demostraciones. Estamos enseñando las piezas de la computadora para las personas que lo quieran saber. Y estamos dándole mantenimiento gratuito a las personas que nos quieran traer una laptop o una computadora de sobremesa. Yo soy el capitán de este grupo. Mi nombre es Ayrton Bryan Corniel. Y estos son mis compañeros, Jair Israel Díaz Tejada y mi compañero Christopher. Entonces, en esta área hoy vamos a estar dando servicio de mantenimiento gratis a todo aquel que se quiera ofrecer. Tanto como mantenimiento y limpieza de todo esto. Esta va a ser nuestra parte de hoy y sería así. Muchas gracias. ¿Esto empieza a poder? ¿Qué empieza de estar? Esta pieza es la placa madre, la cual tiene más piezas que son esenciales. Este es el procesador. Se puede ver aquí. Sería el cerebro de la computadora. Vamos a sacarlo acá. Este sería el cerebro de la computadora. Saliendo de esto, tenemos el chipset que es el que se encarga de que estos puertos de acá funcionen. Estos son tarjetas de expansión llamadas PSI. Estas dos son especiales. Se llaman PSI Express y estas son PSI normal. Estas son PSI Express de las pequeñas, de las mini. Acá tenemos más piezas que en este lado. Entonces aquí tenemos igual un procesador. Constamos de una fuente de alimentación para poder alimentar la computadora. Un disquet que ya se podría decir que se encuentra algo obsoleto. Este sería el disipador del procesador que se tiene que poner encima. De esta manera para que disipe el calor de esta parte. Y es enfriado por el pequeño ventilador que podemos ver que tienen acá. En este ventilador. Esta es mi computadora. Está totalmente encendida. Y se puede ver, se puede mostrar todo cómo funciona adentro. Es lo mismo. Consta de fuente de alimentación, procesador que está siendo enfriado, memoria RAM y tarjeta gráfica en este caso. Y sería esto. Estamos enseñando las partes de una computadora de forma básica. Sin tener que entrar en tecnicismos. Este es el teclado de la computadora que estamos utilizando. Las bocinas, el subwoofer, el mouse. Las herramientas de nuestro equipo de reparación para poder abrir las laptops y computadoras. Esta es la pasta térmica para poder darle mantenimiento al procesador. Que se le tiene que cambiar cada cierto tiempo. Pero la gente no lo suele hacer. Esta lupa es para revisar si algún equipo tiene algún problema desde cerca. Y ya este sería todo lo que estamos utilizando acá en esta área. Gracias. Sigue para acá. Buenos días. Bienvenido a la feria. Nosotros somos el departamento de diseño de página web. La página web que hemos creado es con el propósito de mostrar ilustraciones sobre el proyecto y el puerto. La primera página que mostraremos es páginas creadas por estudiantes. Si me permite. La primera página es sobre el medio ambiente. La segunda página es comida o referente a ello. Y la tercera página es juego o referente a ello. Luego pasaremos a mostrarle lo que es Proember, que significa Proyecto Ember. Son pequeñas ilustraciones sobre el puerto. Adelante. Ahora pasaremos a mostrarle tanto quinto como sexto. Informática. Ahora mi compañero le va a decir cuáles son los lenguajes utilizados para crear la página web. Por favor. Ven. En primer lugar, el programa que utilizamos para crear esta página es Visual Studio Code. Y en cuanto al código, estamos utilizando HTML, CSS y JavaScript. Así es. Eso es todo. ¿Con qué hacen eso? ¿En una laptop o en una computadora? Sí, en una laptop. Mayormente desarrollamos el código en cualquier computadora. Sea compatible con el programa de Visual Studio Code. ¿Ese teclado es adaptado? Ese teclado es gamer. ¿Tiene alambre? No, tiene alambre. Lo que pasa es que nosotros lo ponemos más así para que se vea bastante hermoso. ¿Y esto? Es un Elastachop, un proyector. Para mostrar la página y así el público pueda ver lo hermoso que es el diseño de página web. Adelante. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en el área de informática. Y ahora nos encontramos con el estudiante. Wilwin Manuel Núñez, del área de informática. Este es el área donde es la instalación de software. En esta área les mostraremos cómo se instalaría un sistema operativo. Empezaríamos con conectar nuestra memoria USB a nuestra PC. Después con prenderla. Vamos a decir, dándole a prender. Después, vamos a decir, cuando inicie o suba, le daríamos a F2 o cada computadora tiene diferentes BIOS, pero casi mayormente son esas. Le daríamos a opciones de boteo y pondríamos al USB como prioridad. Como que se viera que es la USB, que es lo primero que la computadora va a reconocer cuando inicie. Entonces, agarramos y salimos de aquí. Y cuando ella inicie de nuevo, opciones de boteo, iniciará con la instalación del Windows. Que como podemos ver, cuando ella suba ahora, iniciará con la instalación del Windows que tenga la memoria o el sistema operativo que tenga la memoria. En esto un poco, ella dura un rato porque estas máquinas son viejas, como que dicen, o obsoletas. Vamos a esperar ahora que suba de nuevo. Ahora le damos a F1 o 12, que eso sería la opciones de boteo. Que ahí iniciaría con la instalación del sistema operativo. Eso sería todo porque duraría un tiempo para instalarse y necesitamos más personas. Gracias. Continuamos aquí, en lo que es la área de informática del Politécnico Gregorio Urbano Gilber. Tenemos aquí otra área. Nos encontramos con el estudiante. Bien, buenos días. Nosotros somos del área de programación de software. Y trabajamos con sistemas informáticos diseñados para todo tipo de funciones. Son sistemas polivalentes que se pueden utilizar tanto en empresas como para registros personales. Tenemos aquí cuatro proyectos principales. El primero es mi proyecto, que es el UNSC. Tenemos luego el Quasarnet. Tenemos un sistema enfocado a la empresa de Jumbo, el supermercado. Y luego tenemos el proyecto X, que es uno de los proyectos capacitados aquí en la escuela. Puede elegir cualquiera del que quiera recibir su explicación en base a sus gustos o preferencias. Bueno, me gustaría saber la explicación del supermercado Jumbo. Buenos días. El sistema MART 1, como lo nombró la diseñadora, se basa en Jumbo. Todos sabemos que Jumbo es un supermercado a fin de satisfacer necesidades. Este sistema se basa principalmente en lo que es... ...satisfacer la necesidad y hacer que el uso del sistema sea bastante cómodo. En este sistema poseemos lo que es la consulta. Ahí nos muestra las tablas que hay en la base de datos y que nosotros usaremos en el uso diario. También están los registros que nos servirán para agregar un nuevo empleado, usuario o cualquier otra cosa que esté en el sistema. Está el mantenimiento, que es para actualizar esto que ya registramos o para eliminar algo que ya no deseemos. También está la información que nos muestra el manual de usuario, ayuda que es para que ellos sepan cómo utilizar el sistema y acerca de que nos habla en forma detallada o más corta el manual de usuario. También tenemos las herramientas, obviamente todo el mundo las utiliza y esto es lo que hace que sea más fácil y más cómodo. También tenemos la configuración y en la configuración nos muestra cerrar sesión o cambiar de usuario. En cambiar de usuario simplemente porque podemos, o sea, puede cambiar el usuario, obviamente. Gracias.